...con Libra. Atento Libra porque esta semana es una semana positiva, en general muy positiva. Hay harta motivación, hay harta creatividad, se van a destacar en todo lo que sea profesional. Hay que controlar el carácter sí, a nivel amoroso, en la parte de pareja. Hay que activarse un poco más y hay que estar atento a lo que la pareja necesita. Perfecto, enchúfate Libra entonces. Claro, en la economía también hay una cierta armonía. Día de la semana es hoy Libra, así que empiece bien la semana. A ponerse la pila a los chicos. Vámonos con escorpión. Atento escorpión, esta semana hay harto entusiasmo, la verdad es que se van a proyectar y empiezan a verse resultados positivos. Ay, qué lindo, barbarita. En la parte amorosa van a andar bastante audazes porque la luna también a escorpión los mueve y van a ser un poquito más exigentes con sus parejas, así que atento con eso. Así que enchúfense las parejas de escorpión. Claro, sí, un buen consejo para escorpión va a ser controle la emoción y controle el mal género porque eso de repente le va a traer algunos conflictivos ahí con las parejas. Perfecto. En la parte económica, cuidado, no deben gastar impulsivamente porque la economía de escorpión está en baja hasta fin de mes. Día de la semana será el miércoles. ¿Qué le decimos a la gente?